¿Qué famoso animal del zoo de Barcelona sirvió de apodo a Ronald Koeman en su etapa azulgrana? Pepito de Huelva. 10 segundos y tiempo. Pensayó sobre la lucidez y José Saratago. No. Saratago. Actor que en 1963 ganó el Oscar y el Globo de Oro al mejor actor, pero no aceptó ninguno de los dos. Brandon Barlow. ¿Qué diantres es eso? Sigue la canción. Del barco de chanquete no nos moverán, del barco de chanquete no nos moverán. Antes de ser lobet no he intentado ganarse la vida como payaso. Luis Marimón. Todos sabemos quién es. ¿Qué pérdida de memoria da nombre a una famosa discoteca de Ibiza? Igual digo una burrada, pero Alzheimer. ¡Animal! Llengua artificial que es va crear per poder anar per tot el món amb la E, nou lletres. Xavier. Es perpento. Eso es una equivocación. ¿Con qué diminutivo solemos llamar a las personas que se llaman Juan José? Pequeñito. Fue la primera novela americana que vendió más de un millón de copias. La fabada del tío Antonio. Mardo de vos. ¿En qué vehículo se mueve el niño del resplandor por los pasillos del hotel? Entrator. ¡Qué barbaridad! Continúa el título de la película, Los amantes del círculo... De lectores. ¡Ah! Que Calle de Barcelona tiene el segundo alquiler más caro de España según el estudio publicado en 2015. ¿Casal de Gracia? ¡No! ¡No, no, no! Pero tú, Joan, ¿tú dónde eres? Yo soy de aquí, de Barcelona. Es de ser inútiles, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!